A continuación, Fernando León Poleo, Gerenciando Condominios. Saludos a todos y bienvenidos a este subprograma Gerenciando Condominios en micondominio.com en la radio. El día de hoy vamos a hablar sobre la reforma a la ley del INGTF o el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras. Primero entendamos que el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras es un impuesto establecido por norma que originalmente venía a pechar o a cobrar aquellas operaciones interbancarias o fuera de ellas que realizaran los contribuyentes especiales. Este es un impuesto que sucedió al conocido Impuesto al Débito Bancario. Si bien no es igual, fue un sucesor de este y más o menos genera una apreciación para muchos de que es similar. En la práctica, los contribuyentes ordinarios o los no sujetos pasivos especiales no estamos afectados por ellos y para muchos por eso es un impuesto poco conocido. En la mayoría de los condominios somos contribuyentes ordinarios o no sujetos pasivos especiales y tenemos poco conocimiento sobre este atributo. ¿Qué ocurre ahora con la vida de los condominios? Los condominios hemos empezado a cobrar en divisas, hemos empezado a manejar divisas con un poco más de naturalidad, incluso con más naturalidad que el Bolívar en la mayoría o en muchos casos. Y vemos entonces que así como en los condominios, la economía también ha visto una dolarización o un flujo de divisas de facto dentro de la economía como moneda de cambio, como moneda de intercambiabilidad, de operaciones diarias en el comercio. Y el Estado venezolano viene a tratar de poner un freno a eso para incentivar el uso del Bolívar pechando las operaciones en divisas. Vamos a ver los casos en los que nos podría afectar. En el caso de la mayoría de los condominios que son contribuyentes pasivos o sujetos pasivos no especiales o contribuyentes ordinarios, que al igual que la mayoría de los ciudadanos comunes somos consumidores nada más, tenemos tres supuestos donde nos puede afectar este tributo. El pago a contribuyentes especiales a través de la banca. Es decir, con esas cuentas en divisas que tenemos y hacemos operaciones directamente en divisas, pues sencillamente vamos a tener un cobro del 3% y deberá cobrarnoslo la banca. Es decir, al hacer esa operación, la banca deberá cobrarnos el 3% del monto operado. Y de esa manera es el banco que se encargará de informarle al CENIA y darle el recurso retenido al CENIA. La otra opción es cuando le vamos a pagar a algún contribuyente especial por cualquier otro medio. ¿Qué quiere decir? Nosotros le entregamos las divisas al comercio y el comercio nos va a tener que recargar el precio en un 3% para que declare el sujeto pasivo especial. Es decir, cuando nosotros vamos a un contribuyente o un comercio que es sujeto pasivo especial, nosotros tenemos que, y vamos a pagar en divisas, por el monto pagado en divisas, nos deben cobrar el 3% adicional, lo retiene el comerciante o el sujeto pasivo especial y él lo entera al CENIA. La otra opción es cuando nosotros le vamos a pagar a una empresa no contribuyente especial, pero lo hacemos a través de la banca igual en divisas, nos van a retener o cobrar adicionalmente el 3% y deberá hacerlo la banca. ¿Qué es importante? Las operaciones con tarjetas o con la banca han quedado excluidas por un decreto de exoneración tributaria. Lo importante es que nosotros entendamos qué tipo de cuenta tenemos los contribuyentes condominiales en la banca, porque la oferta de productos es un poco diversa y hay distintas características. Hay quienes tenemos cuentas custodias, pero nos las debitan en Bolívar en las operaciones que realizamos con punto de venta y es el mismo banco el que hace la operación. Si esa es una de nuestras cuentas donde la operación el banco la va a debitar en Bolívares y ya, no deberíamos tener percance, no deberíamos tener el cobro porque materialmente nosotros pagamos en Bolívares. Pero si nuestra cuenta bancaria es una cuenta en divisas y el banco nos resta y nos debita dólares en la forma y considera que nuestras transacciones son en dólares, esas cuentas deberán estar pechadas. En el caso de los condominios que sean contribuyentes especiales, cuando hagan pagos a través de un banco, si es en Bolívares o Petros el 2%, si es en divisas el 3%, los pagos fuera de los bancos, cualquier transacción adicional que sea fuera de los bancos, es igual 2% si es en Bolívares o Petros o 3% si es en dólares o cripto. Si hay una compensación de deudas u otra persona paga, igual el 2% si es en Bolívares o el 3% si es en divisas. Entonces, punto de aquí de consejo en estos momentos es que comprendamos que si nosotros vamos a ir a un comercio que es sujeto pasivo especial, nosotros si pagamos en efectivo, el contribuyente, el comerciante nos debe cobrar 3% adicional. ¿Qué es importante entender? ¿Qué es el sujeto pasivo especial? El comerciante es sujeto pasivo especial donde debemos pagarlo. En un contribuyente, en un comercio que sea contribuyente ordinario, no debemos hacer este pago. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo importante? Que nosotros aprendamos a manejar la página del CNA en la sección consulta de RIF. Nosotros le pedimos al comercio el RIF y verificamos si el comerciante es sujeto pasivo especial o no. El mismo sistema nos lo arroja como resultado y de esa manera nosotros podemos saber si nuestro comerciante es sujeto pasivo especial y está obligado a hacernos el cobro del impuesto porque si es un contribuyente ordinario no nos debe cobrar ese impuesto a las grandes transacciones financieras. De alguna manera, estamos todavía a la espera de los instructivos del Servicio Nacional Integrado de Administración y Advanera y Tributaria, CENIAT, a los fines de que nos dé más detalles de cómo se va a operacionalizar este atributo. Ya tenemos la norma, tenemos un decreto de exoneración, pero ahora es el CNA que nos va a decir cómo, cuándo y de qué manera nos los van a retener. O nos van a cobrar el impuesto y de esa manera lo vamos a ir apreciando en la medida que el CNA nos informe. De momento, creo que los condominios debemos buscar retomar en su mayoría operaciones en bolívares para no vernos sospechados por este tributo o comprender que nuestras operaciones, si las vamos a manejar en divisas, bueno, vamos a tener un recargo en los costos condominiales del 3%. ¿Qué hacer con este impuesto? Nada, sencillamente reflejarlo en el aviso de cobro como lo que es impuesto a las grandes transacciones financieras y cargar el monto total del mes que hayamos podido pagar por este tributo. De esa manera les hacemos transparencia a nuestros condominios, a nuestros propietarios, sobre, bueno, cuál es el desembolso que ha tenido el condominio sobre este tributo que, bien, no los deberá cobrar la banca o no los deberá cobrar los sujetos pasivos especiales en nuestras operaciones. Espero poder haber ayudado. Espero que tengan con seguridad que en lo que tengamos los instrumentos del SENA, haremos otro nuevo programa para aclarar un poquito más allá los alcances de este tributo en la vida condominial y que tengan feliz día y recuerda, los condominios se agerenzan. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com www.micondominio.com www.micondominio.com